Si te aviso de mi otro canal, vayan a suscribirse. Mira. Está exquisito. Esto, mira. Así. Viva México, güey. Que todos se han preguntado por qué siempre defiendes a México y porque soy mexicano. México es mi país, güey. En Estados Unidos. Es una caca. Sí, como digo a mi hermana, es una caca américa. No sirve para comer tacos de tacos, güey. Pero México es mejor. ¿Sabe muy malo? Sí sabe muy malo. Y no saben a tacos de tacos. Que esos son tacos falsos. De América. Porque las tortillas, ni tienen las tortillas. No son buenas en la carne. Sí. No es carne. Es falsa. Así. Pero México. Ay, vamos por los tacos. Sí, México. Bueno, bye. 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 Bye.